...participar de los Juegos Juveniles o de Sur, son en Rosario, realmente una distinción no solamente en lo personal, sino también para lo que es el deporte de Florida y a nivel, obviamente, de una nueva participación en un seleccionado nacional. En este caso viajamos, obviamente, por lo que es la organización, que es a través del Comité Olímpico Uruguayo, y bueno, creemos realmente que es una nueva experiencia que también suma, como les dije recién, a lo que es el deporte de Florida y el de la región. Nosotros estamos viajando a partir de mañana martes 26, natación va a trabajar hasta el domingo 1 de mayo, y hay otras delegaciones, obviamente, que van a permanecer hasta el 8 de mayo, porque realmente son 19 deportes los que participan. Nosotros realmente vamos específicamente por natación, pero es una delegación total de 86 deportistas. En el caso de natación, son 4 nadadores que están trabajando a nivel local, del Club Olimpia y Club Iguá. Y bueno, después tenemos 2 nadadores que se encuentran en el extranjero, uno es Enzo Dufei, que está en Brasil, y después Micaela Sierra, que está en Estados Unidos, precisamente en Miami. Los nadadores de Uruguay, que están en Uruguay, perdón, son Diego Aranda, el nadador de FUN, después tenemos a Catalina Gómez y Tomás Varaibar, del Club Olimpia, y Pilar Chabán, del Club Iguá. Sí, vamos realmente a participar de un torneo muy exigente, obviamente, porque van a estar realmente los mejores exponentes de Uruguay, de Sudamérica, básicamente. Es muy importante porque es como una pequeña antesala, lo que van a ser realmente los Juegos Olímpicos de la juventud. Y a su vez hay gente que realmente se sigue preparando para lo que son los Juegos Olímpicos 20-24 de París. O sea, realmente el nivel va a ser muy importante porque son chicos que van de 14 a 18 años, pero obviamente para esa fecha ya van a ser mayores. Por consiguiente, están en un proceso justamente preolímpico para llegar realmente en las mejores condiciones.